COS Global Services, contribuyendo al progreso, líderes en la prestación de servicios TI. Hola, soy Jorge López, director de Innovación y Alianzas de COS Global Services. El día 28 de enero celebramos el Día de la Protección de Datos. Dentro del mundo globalizado, con nuevas tecnologías, la protección de datos está cada vez más comprometida. Con el gran uso que hacemos de Internet, ofrecemos y recopilamos más datos, lo que provoca un incremento en la brecha de seguridad. Te ofrecemos externalizar tus servicios de seguridad para garantizar la protección de tu negocio. ¿Qué beneficios obtendrías? Proteger la información de activos 24 horas al día, 7 días a la semana. Delegar la seguridad de tu empresa en personal cualificado que asegure la continuidad de tu negocio. Déjanos ayudarte a gestionar ágil y eficientemente, ahorrándote costes de seguridad en infraestructuras, personal, hardware, software, etc. Para más información, ponte en contacto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.